Estamos presentes por los miles de bonaerenses que nos necesitan. Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, planteamos la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno del Senado de la Provincia de Buenos Aires, atendiendo el reclamo de muchos bonaerenses que hoy se encuentran afectados o preocupados por esta situación de emergencia y que no pueden esperar más. En este sentido, avanzamos hacia la realización de una sección bajo la modalidad de mixta, en la que algunos legisladores estuvieran presentes en el recinto para habilitar el quórum y otros de manera remota, haciendo uso de medios tecnológicos habilitados al efecto. Llegamos hasta acá con un contexto marcado por idas y vueltas, provocaciones y con la triste sensación de que se nos quiso privar de la posibilidad del debate en torno a las políticas públicas adoptadas o a implementar. En estos más de 50 días se nos negó o fragmentó información que hemos solicitado y que consideramos debería ser de carácter público. La pandemia no puede nunca dejar sin efecto cuestiones básicas y necesarias de la democracia. Por eso trabajamos para volver a poner en marcha este cuerpo, porque no podemos eludir obligaciones ni convalidar medidas que en tiempos normales someteríamos al diálogo y a la enriquecedora discusión.